Como parte de los servicios municipales que se brindan de manera gratuita para contrarrestar los efectos de la COVID-19 en la población, el Gobierno de Solidaridad amplía el horario de los tres módulos de atención integral, los cuales ahora atenderán a personas sospechosas de contagio de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Aplican hasta la fecha cerca de 250 pruebas rápidas diariamente. Cabe mencionar que para asistir es importante presentarse haciendo uso en todo momento del cubrebocas y tomando sano distanciamiento. Gracias.